Marta inició su carrera como actriz en televisión siendo muy joven, participando en el teleteatro Teatro Fantástico. Luego desarrolló una impecable carrera en telenovelas como Las aventuras de Hack, Los años felices, Muchachita, El pecado de Oyuki, Mi pequeña soledad, Marimar y Daniela entre muchas otras. Ha incursionado con éxito en todas las áreas. Cine, teatro, televisión y radio. Actuó en radionovelas y programas como La Hiena, Laguna colorada y Cosas reales con la mujer de XW. En cine actuó en las películas como La venida del Rey y Olmos, Los signos del Zodíaco, La hora de los niños, Volver, Volver, Volver y El jardín de los cerezos entre muchas otras. Gran actriz de teatro, participó en obras como Gelú, Dolly, La señorita Julia, La tercera soledad y El hombre elefante. También participó en unitarios de televisión como Mi secretaria, Teleteatros y Mujer, Casos de la vida real. Marta también ocupó diversos cargos asociados a la ANDA. Fue la primera presidenta de la Honorable Comisión Nacional de Jubilación del Actor, vocal en la Comisión de Fiscalización y Vigilancia, y presidenta de la Comisión de Cultura de la Estancia Infantil Dolores del Río.